Hace un ratito una persona me dijo Rodrigo, yo estoy mal de ánimo, todo me va mal Siento que las cosas no resultan de una manera favorable en la vida para mí Es una pesadilla mi vida ¿Y cómo hago para cambiar todo eso? Todo me sale mal, yo siento que no me amo, que no me quiero, todo mal Ok, viste cuando, y esto te lo digo a ti María Viste cuando vos tenés una pesadilla y soñás con que vos estás en un sueño Y vos en los sueños sufrís toda clase de situaciones traumáticas Caes por un precipicio, te acosan tus miedos Empiezan a suceder en las pesadillas las peores cosas posibles Y vos lo sufrís ese sueño, esa pesadilla Luego te despertás y te das cuenta que es solo con un sueño Que realmente vos estás a salvo Que vos no sos el personaje ese que está en las pesadillas sufriendo Acá pasa lo mismo Eso que vos repetís es una historia que se cuenta en la mente Y que vos no dejas de repetir La cual vos también crees Entonces lo que está pasando acá Es más o menos parecido a eso de la pesadilla Por este lado es donde uno empieza a sanar estas cosas Si uno no comprende esto, que uno crea su realidad Y que a veces la realidad que creamos es muy negativa, muy oscura A nadie le gusta tener estas pesadillas Y mucho menos experimentar en la vida Donde uno está despierto, en la vigilia Que la cosa funcione mal y que todo esté mal Y que uno vea lo negativo en todos lados Pero es parte de las historias que nos contamos a nosotros mismos ¿Por qué digo esto? Porque en las mismas circunstancias de la vida Dos personas distintas Una se puede pasar la vida lamentándose Y contándose historias terroríficas sobre su propia vida Y otra, frente a la misma circunstancia Va a empezar a entender que eso es una historia que está en tu mente A la cual tú te has aferrado A cosas que sientes, que te parecen muy reales Pero son cosas que están en tu mente Son pensamientos, son ideas, son imágenes, son emociones No son la realidad Y así como están, pueden ser cambiadas O cambiados El guión que tú te cuentas internamente sobre tu vida puede cambiar El guión es la historia que tú te estás contando Entonces otra persona puede intentar cambiar ese guión Y cambia su vida Y quizá ha pasado por lo mismo que tú Pero lleva una vida feliz Porque ha trabajado en cambiar ese guión Uno se ha pasado lamentándose diciendo Mi vida es esto Repitiendo lo mismo Atrapado en el guión Que proponen los pensamientos negativos Las emociones que se despiertan Y por supuesto que esto va a bloquear tu energía Entonces para una limpieza efectiva Hay que empezar a trabajar en entender esto Que necesariamente los pensamientos que están en la mente No son necesariamente quién eres tú Los pensamientos son solo pensamientos que aparecen de manera automática Y uno decide aferrarse a esos pensamientos A pegarse, creer que esa es la realidad de uno Pero de hecho los pensamientos no son tuyos Los pensamientos están ahí Aparecen Aparecen en tu mente de manera caprichosa No es que hay alguien que te esté Proyectando todos esos pensamientos negativos Entiendo que a veces hay mucho pensar negativo Y uno dice ¿Por qué estoy pensando tantas cosas malas? En vez de intentar entender el porqué No te aferres a ese pensamiento Que no es tu pensamiento Es un pensamiento que está en tu mente El problema es que nosotros nos identificamos Con lo que pensamos Y creemos que somos nuestro pensamiento Entonces si de pronto empezamos Nuestra mente nos recuerda a una persona del pasado Que nos hizo daño Y nosotros nos aferramos Emocionalmente se nos genera rabia, rencor Deseo de castigo Eso nos pasa No por el pensamiento negativo Sino porque nosotros nos hemos aferrado A ese pensamiento Y hemos despertado las emociones Entonces purificar la mente significa esto Para mí sanar la mente Yo entiendo que esto no se puede hacer en cinco minutos Y no es fácil de entenderlo Y es más fácil pretender que de afuera Alguien nos solucione este problema con un ritual O con un medicamento Si tú vas al psiquiatra Pero esto no lo puede purificar y limpiar Nadie más que uno No sé si mi canal sea el adecuado Para explicar algo así Si las personas lo pueden entender Espero que todo te sirva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video